hola cómo están voy a explicar cómo hago yo la traducción de español inglés para vídeos de captor antes de todo estas dos páginas son gratuitas puedes apoyarlos como ser patrón paypal o comprar un café entonces yo lo primero que hago es irme aquí tengo mi vídeo pero voy a generar el el subtítulo en español entonces ya saben todo este procedimiento ya todos no lo sabemos empieza cap cop a escuchar la voz a poner los subtítulos entonces cuando ya esté realizado van a ver una cosa que tenemos que para que sepan cómo llegar a la ruta donde debe estar entonces si tú te colocas sobre cualquier subtítulo te va a colocar aquí las opciones para hacer la modificación y todo pero si estás fuera de los subtítulos te da esto miren esta ruta ayuda la modifique y realmente no me acuerdo cómo se llamaba la ruta pero buscan esa ruta puedes cambiarla para que sea mucho más fácil entonces con esta ruta que ya sé que es de septiembre 94 yo ya tengo grabados mis favoritos estos programas son de inteligencia artificial me imagino pero por el momento son gratis pero puede ser que a futuro cobren no estoy seguro entonces la primera página que me tengo es esta vídeo nos vamos a seleccionar el archivo entonces como yo sé dónde lo tengo me meto hace aquí ya tengo cap cap y me meto acá capturaft sé que es el 9 porque septiembre y el archivo es el número 24 de todos estos archivos que yo me imagino que debe ser parte de la programación del vídeo y ciertas asuntos no no soy programador no sé que sea el que me interese es este draft y un bajo content punto j s o n ese archivo lo seleccionó y aparece todo este montón de información que un programador si nos puede decir que sirve entonces aquí no va a generar y aquí te genera los subtítulos completito los subtítulos bien que tantos todos los subtítulos creo que aquí se los podemos modificar porque se falta de ortografía y todo y podemos ayudarlos colaborando los en comprarse un café o sea darles una propina bueno después que ya tengas hagas tus modificaciones o alguna falta de ortografía te vas aquí donde es safety local yo los salvo por lo general en galería siempre te puede puedes poner el nombre que quieras solo ponerlo ponerle en español para que sepas y guardas luego de eso yo ya tengo un favorito nos vamos a ir a otra página yo voy a dejar los links en la descripción nos vamos a esta página que tengo aquí a grabar que se llama traletsubtitle.co diagonal y dx punto ph aquí te pide el archivo punto srp o los demás archivos que ya tenés para traducirlo entonces yo lo grabé en mi escritorio aquí está entonces subís el archivo como después da paypal y patrón cerrás aquí y aquí te da las opciones de este lado ya no puedes modificar nada de este si puedes modificar todavía entonces pero de este lado ya me tal vez lo modificas si sabes bien inglés o alguna cosa para ver los problemas de visión entonces lo que vamos a ir aquí al lado izquierdo seleccionamos qué idioma puedes hacerlo en cualquier idioma yo lo hago en inglés por lo general vamos aquí y le va a translate y empieza a traducir y en un ratito me traduce todos los subtítulos como pueden ver aquí está todos los subtítulos le doy bajar downland lo pongo de un lugar fácil que yo lo pueda encontrar y le pongo inglés para que yo sepa dónde está entonces ya al salirme de aquí me voy a mi cap copp ese esta parte de subtítulos yo le doy atrás para eliminar los subtítulos siempre que tener en cuenta eso entonces voy a hacer me voy aquí a texto y aquí este es el subtítulo anterior se lo voy a eliminar entonces busco donde esté el archivo y mi archivo es este lo abro lo cargo y como van a poder ver lo voy a quitar el ruido la voz perdón ya está en otro idioma mis subtítulos lo que sí me he dado cuenta es que sólo puedo utilizar para mejorar los subtítulos estos que están por default miren estilos predeterminados porque si me voy aquí a subtítulos no me los estos estos subtítulos donde están las plantillas no me deja colocarlo no sé por qué yo utilizo eso y no es para mí más fácil entonces aquí como pueden ver ya está traducido hay que revisarlo claro entonces tienes que revisar faltas de ortografía y cuestiones así si lo que es más grande si colores es pequeño es decisión tuya pero te ayuda y a mí me ayuda un montón para porque estoy buscando cómo pasar mi archivo de audio a inglés pero por el momento con subtítulos la gente puede leer los subtítulos en otros países entonces esa es la forma en que el trabajo no sé cuánto tiempo voy a hacer gratis lo que voy a hacer es dejar los links en la descripción para que tú puedas llevarlos a buscarlos y que te sirvan porque hay ocasiones que necesitamos de subtítulos en otro idioma entonces es la forma que trabajo entonces muchas gracias por el vídeo y espero que les sirva